Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Y los accidentes de tránsito continúan siendo un problema de salud pública en Colombia. Según cifras de medicina legal, se han registrado en lo ocurrido de este año una cifra importante de menores de edad como víctimas de accidentes fatales y no fatales con motos. Veamos el siguiente informe. En Colombia ocurren en promedio 90 accidentes diarios y según el Instituto de Medicina Legal de enero hasta el 1 de diciembre del presente año, 101 menores de edad han fallecido en accidentes en donde el transporte ha sido motocicleta y ellos sus pasajeros. Los departamentos en donde más se han presentado los infortunios son Antioquia con 12, Valle del Cauca con 12, Cesar 7, Cundinamarca 7, Cazanares 6, Atlántico 5, Guajira 5. En los accidentes no fatales de motos, un total de 1.002 menores han sufrido lesiones y los departamentos donde más se han registrado son Valle del Cauca con 174, Santander con 88, Nariño con 78, Tolima 75, Antioquia 71 y Huila 56. Son varias las conductas que llevan a que ocurran estos hechos, por eso se recomienda a todos los ciudadanos que manejen con prudencia y más en estas fechas decembrinas. Esta es toda la información, me despido desde el búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique.